El Evangelio de Juan Capítulo 17 del Evangelio de Juan Después de decir estas cosas, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo Pai, ha llegado ahora, glorifico tu nombre para que el Filho glorifique a ti Versículo 1 Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti En el nombre de Jesús, Señor, entregamos tu palabra en tus manos Pedimos que tu Espíritu nos sustente y nos ayude Para que el Señor sea glorificado una vez más Abre nuestros ojos, Señor Abre nuestros ojos, Señor Habla con nosotros Nos carecemos de escuchar el Señor Nosotros carecemos totalmente, Señor Que tu propósito sea cumplido para esta noche Y que tu propósito sea cumplido en esta noche, Señor En el nombre de Jesucristo Amén Nosotros hemos hablado una serie de mensajes Nosotros hemos hablado una serie de mensajes Y hoy vamos dar continuidad Entonces, esta noche voy a dar continuidad Ainda que comenzamos hablando en Fernando de la Mora Aunque comenzamos hablando en Fernando de la Mora Y ahora estamos en este encuentro Pero incluso aquellos que no participaron anteriormente Podremos comprender el peso de la Palabra de Dios en este contexto Podremos comprender el peso de la Palabra del Señor en este contexto Llegamos al capítulo 17 Y desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 Es aquel momento más íntimo de Jesús con sus discípulos Es aquel momento más íntimo de Jesús con sus discípulos Es llamado por los estudiosos de El diálogo del cenáculo Se conoce por los estudiosos como el diálogo en el aposento alto Y el capítulo 17 es considerado el santo de los santos del Evangelio de Juan Y el capítulo 17 se considera como el lugar santísimo en el Evangelio de Juan La verdad que Muchos creen inclusive que es el lugar santísimo de los cuatro Evangelios O sea, si queremos ir al punto más alto de los cuatro Evangelios Entonces ese es el capítulo 17 de Juan Ahora encontramos al Señor como si estuviese saliendo del atrio exterior Está pasando al lugar santo Y ahora Él está en el santo de los santos Este es un diálogo muy privado del Señor con sus discípulos Él está teniendo un diálogo muy privado, muy íntimo con sus apóstoles Juan tiene esta peculiaridad Él siempre está nos traziendo de vuelta al seio del Señor Él siempre nos está trayendo de vuelta al pecho del Señor Pero hoy no vamos a tratar de forma minuciosa todos estos versículos Pero yo quiero resaltar algunos puntos que pienso que son de encorajamiento para nosotros Pero yo quiero resaltar algunos puntos que pienso que van a ser de mucho ánimo para nosotros Este versículo 1 dice que Jesús levantó los ojos al cielo y dijo al Padre Si nosotros observamos a Juan Él siempre nos va a mostrar aspectos muy íntimos de Jesús con el Padre Y algunas veces Él mostra esto, Jesús levantando sus ojos al Padre Y muchas veces eso nos muestra cuando dice Jesús Nos muestra Jesús levantando los ojos al Padre Lo interesante para Juan es que Él nos muestra que Jesús estaba en la tierra Y al mismo tiempo está con el Padre en el cielo Entonces nos muestra esa intimidad que al mismo tiempo Él tenía con el Padre Y al mismo tiempo con los hombres Él muchas veces se alejaba de las multitudes y de las personas Y iba a se esconder en un lugar desierto para ficar sozinho con su Padre Y Él se iba y se apartaba a un lugar desierto para quedar solo con su Padre Para mí es muy especial considerar la obra del Señor En estos tres niveles que hemos hablado En estos tres niveles que hemos hablado Como un tabernáculo Como comparando con el tabernáculo Santo dos santos, lugar santo y el atrio exterior El lugar santísimo, el lugar santo y el atrio exterior Si miramos al Evangelio de Marcos Pareciera que el Señor está en el atrio exterior Si miramos al Evangelio de Marcos Parece que está en el atrio exterior Cuando miramos a Mateo Parece que está en el lugar santo Y cuando miramos a Juan Y cuando miramos a Juan Él está en el lugar santísimo En la tipología de Marcos Él es el siervo Sufrido Es un buey obediente En Mateos Él tiene aquella cara de rey Él ve representar El reino de Dios Y en el Evangelio de Mateo Lo vemos con el rostro de rey Porque ahí representa El reino de Dios En Lucas Él es el hijo del hombre Lucas era un médico Y nadie era mejor para hablar de un hombre Do que Lucas Lucas era un médico Y nadie era mejor para hablar del hombre Que Lucas Entonces Lucas nos muestra La humanidad del hijo de Dios Y Juan nos muestra a Jesús Como el hijo de Dios Y ahora Juan está siempre Neste lugar más profundo con Jesús Y ahora Juan está ingresando A ese lugar más profundo con Jesús Cuando nosotros no comprendemos Estas dimensiones del ministerio de Jesús A veces intentamos vivir Un estilo de vida cristiano De vida de iglesia Y del ministerio Y en el ministerio Lleno de contradicciones Porque no tomamos Ejemplo del Señor ¿Se acuerdan ustedes De Marta y María? Cuando Jesús entró En la casa de ellas María quedó a los pies Sentada a los pies del Señor Marta estaba inquieta y agitada Haciendo muchos trabajos Para el Señor Ella estaba trabajando Para el Señor Pero esa situación Le estaba llevando a Marta A alejarse del Señor Entonces es muy posible Que nosotros podamos Estar trabajando Para el Señor Más allá en el lugar santo O en el atrio exterior Pero haciéndolo en el lugar santo Y en el atrio exterior Y no en la intimidad Y no hay actividad En el lugar santo Marta estaba inquieta Y agitada Y ella le reclama al Señor El pensamiento del griego Subentiende que ella dice Que Jesús es ocupado Entonces el texto en griego Da a entender Como que Jesús Era el que estaba ocupado De Marta De Marta Estar muy sobrecarregada Y María No estaba haciendo nada Y Marta estaba Muy sobrecarregada Y María No estaba haciendo nada ¿Señor ¿Tú no te das cuenta De esto? Que mi hermana Me dejó servir sozinha Que mi hermana Me dejó servirte sola Entonces Marta No conocía Lo que era La obra de Dios Por lo menos En ese momento ¿Se acuerdan De lo que hablamos En el capítulo 6? ¿Cuáles son Las obras de Dios Para que possamos realizar? Cuando los judíos Le preguntaron ¿Cuáles son Las obras de Dios Para que podamos Ponerlas en práctica? Jesús respondió La obra de Dios Es esta Y Jesús le respondió La obra de Dios Es esta Que creas En aquel Que creas En aquel Que por él Fue enviado Neste momento María Está en la obra De Dios En este momento María Está en la obra De Dios Mas Marta Está queriendo Fazer obras Para Dios Y Marta Está queriendo Hacer Obras Para Dios Y esas obras Y ese servicio Estaba dejando Ela muy cansada Y ese servicio Le estaba dejando A Marta Muy cansada Ahora como Ella no está Haciendo una obra A partir Del lugar Santísimo Entonces ella No está teniendo Una interpretación Correcta De lo que Estaba pasando Ahí El problema De a gente Tener una vida Só en la periferia Y el problema Es que entonces Nosotros podemos Tener una vida Solamente En los bordes Haciendo cosas Para Dios Haciendo cosas Para Dios Pero no estamos Teniendo Un discernimiento Correcto De los pensamientos De Dios Entonces ahora Nos está llamando De vuelta Para el lugar Santísimo Primero Este capítulo Es el Santo Dos Santos Este capítulo 17 Es el Lugar Santísimo Y él Comienza Levantando Sus ojos Al Padre Ahora el enemigo Es hacer Lo contrario De eso O Nosotros No servimos A Dios O si cuando Vamos servir A Dios O si no Cuando queremos Servirle a Dios Él nos va A empujar A mirar Hacia abajo Vamos a ver El mundo Que está en caos Y ahí Nos sentimos Muy angustiados Vamos a Ficar Muchos Confusos Fazendo Muitas Cosas Y Vamos a Terminar Muy confundidos Y haciendo Muchas Cosas El enemigo Quiere parar Y el enemigo Quiere Parar Parar Pero si A gente Se levanta Para servir Y entonces Cuando nosotros Nos levantamos Para servir Y nos empujará Para ir Sair De Santísimo Y ficar Só En el atrio Exterior Nos va a Querer Empujar Hacia eso A salir Al atrio Exterior Salir Afuera Hacer Actividad Por ejemplo Por ejemplo Si usted Es casado Y tiene Hijos Seos Filhos No Están Obedecendo Você Está Tendo Alguma Crise En Educação Se Pode Se Desgastar Muito Querendo Educar Se Se Nos Estamos Esforzando Mucho Por eso Entonces A menos Que Nosotros Tengamos Una Vida Adecuada Con Nuestro Padre Celestial Nuestros Hijos No Van A Tener Una Vida Adecuada Con Nosotros Que Somos Padres Terrenales O Se A veces Nosotros Miramos Solamente La Parte Exterior De Los Problemas Y No Estamos Entendiendo El Origen De Los Problemas Y El Origen Es Cuando Nosotros No Estamos Cultivando La Intimidad Con El Señor Y No Sabemos Tratar Con Los Problemas El Hombre También Se Puede Comparar Con Un Tabernáculo Se Acuerdan Que El 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 Evangelio Juan Dice El Verbo Y El Verbo Se Hizo Carne Y Tabernáculo Entre Nosotros O Se Aquella Vida Gloriosa Con Su Pai En Eternidad O Se Aquella Vida Gloriosa Que Estaba Con El Padre En La Eternidad El Trajo Para La Tierra Vimos También En Uno De Los Mensajes Que Existe El Tabernáculo Celestial Y Cuando Jesús Ahora Viene A Esta Tierra Él Nos Muestra Lo Que Es Ese Verdadero Tabernáculo Él Es El Verdadero Tabernáculo Ahora Como Hombre Que Él Se Volvió Su Cuerpo Es El Atrio Exterior Su Alma Es El Lugar Santo Y Su Espíritu El Lugar Sant Ahí Se Unió El Padre Eterno Con Él Porque Es Imposible Separar La Trinidad Pero Cuando Vemos Al Hijo De Dios Él Tiene Dos Naturalezas 100% Divino 100% Humano Él Es 100% Dios Pero Es También 100% Hombre Entonces Él Vivió Como Un Tabernáculo Ahora Paulo Nos Diz En 1 Tesalonicenses Que Todo Nuestro Espíritu Alma Y Corpo Se Plenamente Considerado Íntegros Que Nuevamente Tiene Un Exemplo Do Tabernáculo Y Ahí Nuevamente Tenemos El Ejemplo Del Tabernáculo Nosotros Los Hombres También Somos Hechos En Tres Partes A Dios Le Gusta Este Asunto De Tres Partes Pablo Subió Terceiro Céu Al Santísimo Entró En Aquel Lugar Y Estuvo Con El Hijo Y Con Espíritu Santo Pero Ahora Nosotros Estamos Aquí En Esta Esfera Del Primer Cielo Y Como Ver El Universo Pero Este Universo Tiene Como Una Cortina Que Nos Impide Ver La Glória De Ese Lugar Santísimo Pero Se Acuerdan Que Un Día Los Cielos Se Abrieron Cuando Jesús Se Fue A Bautizar Los Cielos Se Abrieron Y El Padre Habló Y Ahora El Espíritu Santo Desciende Sobre Jesús Es Como Si Estuviésemos Viendo Aquel Tabernáculo Celestial Abriéndose Y Vemos Aquel Lugar Santísimo De la Comunión De la Trinidad Algunos Hombres Tuvieron Ese Privilegio En Bíblia Azaf No Salmo 73 Est 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 Muy Inquieto Vio A Homens Impros Prosperando Y Ele No Prosper Será Que Vale La Pena Levantarse Tan Temprano A Mañana Consagrar Al Señor Jejuar Ayunar Est Est El Día Que Entra En El Lugar Sant Y ahí él pasó a interpretar desde la perspectiva, o sea, a interpretar las cosas desde la perspectiva del trono de Dios. Y lo que estaba aconteciendo en ese momento en la tierra. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó con Juan en el libro de Apocalipsis? Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. En algún momento, Juan está contemplando el caos de las igrejas en la tierra. El caos en las iglesias de las iglesias aquí en la tierra. Especialmente en el capítulo 2 y 3. Entonces él habla de muchas cosas muy pesadas, muy difíciles. Pero cuando llega en el capítulo 4, el Señor le dice a Juan, sube para acá. Y yo te voy a mostrar cosas que van a suceder después. Entonces los cielos se abren. Y Juan en espíritu. Él se une con Dios en su trono. Ahora él pasa a tener una visión a partir del trono. Y en lugar de que Dios le hable de cosas sin importancia que van a suceder. Él pasa a ver la gloria del lugar santísimo. Cosas extraordinarias y maravillosas. Entonces es una revelación gloriosa del Señor glorificado. Entonces él aprendió con Jesús a levantar sus ojos al cielo. Cuando usted ve el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Y cuando nosotros miramos el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. ¿Cuántos problemas tenemos allí? ¿Cuántos problemas tenemos allí? Inclusive tenemos las contradicciones del pueblo de Dios con Dios. Inclusive tenemos contradicciones entre el pueblo de Dios con Dios. Porque el Señor comienza a decir. Pero yo tengo estas cosas contra ti. Tú estás diciendo que estás vivo. Pero yo te digo que eres muerto. Una otra iglesia dice. O Señor dice que eres rico. No necesita de nada. A otra iglesia le va a decir. Tú dices que eres rico. Y que no necesitas de nada. Pero tú eres miserable, pobre, ciego y desnudo. Y desnudo. ¿Ves percebe la diferencia? ¿Perciben la diferencia? Y una iglesia le dice que allí estaba el trono de Satanás. En aquella región. A una iglesia le dijo que allí estaba el trono de Satanás. Entonces cuando usted ve las cosas desde el punto de vista del átrio exterior. Entonces cuando nosotros miramos las cosas desde el punto de vista del átrio exterior. Ahí vamos a encontrar mucho caos. Ahí vamos a encontrar mucho caos. Inclusive demonios. Inclusive demonios. Muchos hombres carnais. Muchos pecados. Muchos hombres carnales. Muchos pecados. Pero cuando nosotros miramos al cielo. Ahí vamos a encontrar que todo está consumado. El Señor ve las cosas desde su omnisciencia y desde su omnipresencia. Entonces ahí nosotros vamos a poder ver con Él como ya llegó el fin. Entonces si nosotros comenzamos a andar en unión perfecta con Él. A partir de ese santo de los santos. A partir de ese lugar santísimo. Poderemos trabajar en la casa de Dios. Poderemos trabajar en la pregación del Evangelio. Vamos a poder trabajar en la predicación del Evangelio. Y nosotros inclusive vamos a poder estar en el átrio exterior. Pero no estaremos ciegos por las tinieblas. No tendremos miedo de los ataques de este mundo. Porque estamos unidos. El trono de Dios con la obra de Dios en la tierra. Porque estaremos uniendo el trono de Dios con la obra de Dios en la tierra. Si ustedes quieren saber el secreto de los hombres de Dios en la Biblia. Tengan certeza de que ellos entraron en el Santo de Santo. El secreto es que ellos entraron en el lugar santísimo. Y aunque los profetas profetizaron que el pueblo iba a apostatar. Y aunque ese pueblo estuvo en el átrio exterior en Babilonia y en Asiria. Pero vas a encontrar hombres andando con Dios a partir del Santísimo. Aún en esos lugares nosotros vamos a encontrar hombres de Dios que estaban viviendo en el lugar santísimo. Daniel, por ejemplo, estaba en el átrio exterior en Babilonia. Y al mismo tiempo estaba en el lugar santísimo. Porque él tuvo revelación de la palabra de Dios. Él hizo una lectura por el Espíritu de la palabra. Aquella profecía que Jeremías profetizó. Aquella profecía que había sido dada por Jeremías. De que el pueblo estaría cautivo por 70 años. Daniel entendió que el tiempo de esa libertad, de esa liberación, había llegado. ¿Cómo fue que él descubrió eso? Que aún que él estaba en la tierra. Que siento que él estaba todavía en la tierra. Y que estaba todavía en Babilonia. Él estaba unido con Dios en el Espíritu. Es porque estaba unido en Dios con el Espíritu. Y ahora él está garimpando, él está pesquisando las Escrituras. Y ahora él está escudriñando, está excavando ahí, buscando las Escrituras. Dependiendo del Espíritu Santo. Entonces él pasa a tener una visión celestial. Y ahí él pasa a tener una visión celestial. Y él, cuando nosotros unimos la visión del cielo con el caos en la tierra. Entonces ahí el poder de Dios se va a manifestar. Muchas veces la obra de Dios está en un caos. Y tenemos muchos hombres trabajando. Pero ellos están como Marta. Agitados, inquietos con muchas cosas. Y esas personas nos van a agitar a todos nosotros también. A veces hay crisis psicológicas. Tenemos angustia. Ansiedad. Tantas dúvidas. Tristeza. Inclusive opresión. Inclusive una opresión. Porque falta la manifestación del Espíritu Santo entre nosotros. Porque falta esa manifestación del lugar santísimo entre nosotros. Los hombres que sirvieron a Dios gastaban mucho tiempo en comunión con Dios. Aquellos hombres que le sirvieron a Dios ya estaban mucho tiempo en comunión con Dios. Ahora cuando ellos ven servir al pueblo de Dios. Ahora cuando ellos pasaron a servir al pueblo de Dios. Você olha para el rostro de ellos. Nosotros miramos para el rostro de ellos. Y se sabe que el semblante de ellos es diferente. Y vemos, podemos ver, sabemos que el semblante de ellos es diferente. La presencia de Dios está con ellos. No que ellos sejam mejores que alguien. No que ellos sean mejor que nosotros o que cualquiera. Para ellos aprender a primero estar con Cristo. Sino que ellos aprendieron primero a estar con Cristo. Para después estar con los hombres. Para después poder estar con los hombres. Primero ministramos a Dios. Primero ministramos a Dios. Después ministramos a la casa de Dios. Y después ministramos en la casa de Dios. Miren lo que pasó con Isaías. Miren lo que pasó con Isaías. En el capítulo 6 de Isaías. Él va a decir que en el año que murió el rey Josías. Los cielos se abrieron. Y él tuvo una visión del trono de Dios. Él vio el templo de Dios. Y las vestes del Señor enchían toda su orla. Y los vestidos de Dios llenaban todo. Y él escuchó a Dios hablar. Preguntando quién podrá ir por nosotros y a quién enviaremos. Preguntando, diciendo al Señor, ¿Quién irá por nosotros y a quién enviaré? ¿Se percebe que rompeu el primer cielo, o sea, el átrio exterior? Pueden percibir que ahí se rompió el primer cielo, el átrio exterior. Y él penetró en los santos de los santos. Y ahí él pudo penetrar en el lugar santísimo. Ahora él está viendo lo que está sucediendo en la intimidad con Dios. Y ahora él puede ver lo que está sucediendo en la intimidad con Dios. Y él ve la dolor del corazón de Dios. Y él ve la dolor, el sofrimiento del corazón de Dios. Dios tiene una causa tremenda, una causa grande. Y tiene también una crisis. Que los hombres están muy envolvidos en las cosas del átrio exterior. Es su pueblo. Era su pueblo. ¿Pero a quién enviaré? Entonces Isaías le dice, envíame a mí. Y ahí recién comienza el ministerio de Isaías en forma espiritual. Pero él cae por tierra. Pero él cae sobre la tierra. Entonces él dice que él era un hombre de labios impuros. Y ahí él va a decir que era un hombre de labios impuros. Habitando en medio de un pueblo de labios impuros. Habitando también en un pueblo de labios impuros. Entonces viene un anjo con una tenaza, una brasa. Y entonces ahí viene un ángel con una tenaza y una brasa. Allá del lugar profundo con Dios. Y toca en los labios de Isaías. A menos que tengamos una visión del trono de Dios. A menos que tengamos una visión del trono de Dios. Y caímos prostrados. Y que caigamos postrados. Y sejamos feridos por esa brasa del trono de Dios. Y de que seamos heridos por esa brasa del trono de Dios. No podremos ser realmente útiles en las manos del Señor. Nosotros podemos hacer un gran seminario. Y podemos ser incluso un gran teólogo. Pero solamente... La escuela del Espíritu Santo es lo que nos va a transformar en profetas. Una cosa es que nosotros seamos alguien que enseña la palabra. Y otra cosa muy diferente es que nosotros seamos un testimonio vivo que vimos. De aquello que vimos por medio del Espíritu Santo. Entonces cuando nosotros encontramos a estos hombres que anduvieron con Dios. Estos hombres también conoceron ese camino del Santo y del Santo. Estos hombres conocieron ese camino al lugar santísimo. Si pudiéramos enumerar varias veces en la Biblia. Que relata que los cielos se abrieron. Se relata varias veces que los cielos se abrieron. Y esos hombres encontraron esa gloria del Santo y del Santo. Y esos hombres encontraron aquella gloria del lugar santísimo. Y ellos también encontraron la dolor del corazón de Dios. Y también encontraron el dolor en el corazón de Dios. Nos íbamos a quedar sorprendidos. Vamos a quedar sorprendidos. De que esa es nuestra mayor necesidad hoy. De que esa es nuestra mayor necesidad hoy. Ahora, estos hombres cuando encontraron con Dios. Ahora, estos hombres se encontraron con Dios. Ellos fueron marcados por la dolor del corazón de Dios. Y ellos fueron marcados por el dolor en el corazón de Dios. Poderíamos resaltar lo que dice Kemp Morgan. Poderíamos resaltar aquello que dice George Campbell Morgan. Que un profeta es alguien que experimenta la dolor del corazón de Dios. Si un profeta es alguien que experimenta el dolor del corazón de Dios. Cuando él le conoce a Dios. Dios interpreta los sufrimientos. Dios interpreta sus sufrimientos. A través del sufrimiento de sus profetas. A través del sufrimiento de sus profetas. Cuando José. Cuando José. Cuando José. Oseas. Ah, buscó una mujer que era una prostituta. Es una dirección muy difícil. Pero aquello estaba representando que el pueblo de Dios era adultero. Entonces, José sentía la vergüenza que Dios sentía. La dolor de un hombre traído. Oseas pudo sentir el dolor y la vergüenza que estaba sintiendo Dios. Si usted mirar la historia de los profetas. Si nosotros pudiéramos mirar. La historia de los profetas. Hay cosas difíciles de entender. Hay cosas difíciles de entender. Pero cuando nosotros entendemos que esas son solamente manifestaciones del sufrimiento de Dios. Que ellos encontraron al entrar en el Santísimo. Que ellos encontraron y descubrieron ahí en el lugar Santísimo. Entonces, ahí pasamos a comprender mejor la obra de Dios. Por ejemplo, antes de que la ciudad de Jerusalén haya sido incendiada con fuego. El fuego ya ardía en el corazón de Jeremías. Había un fuego que ardía en el corazón de Jeremías. O sea, ellos experimentaron la dolor primero. Entonces, él experimentó primero el dolor. Y después pasó a profetizar. Y después pasó a profetizar. Cuando nosotros miramos a Jesús. Es el clímax de ese camino. Él ahora está en el lugar Santísimo. Y él es ese hombre perfeito. Y él es aquel hombre perfecto. El Espíritu de Cristo estaba sobre los profetas en el Antiguo Testamento. El Espíritu de Cristo estaba sobre los profetas en el Antiguo Testamento. Ellos experimentaron algo sobre el sufrimiento de Cristo. Y ellos experimentaron algo del sufrimiento de Cristo. Inclusive, profetizaron cosas que ellos no entenderon totalmente. Inclusive, llegaron a profetizar cosas que ellos no entendieron completamente. El Salmo 22 nos muestra eso. Que, básicamente, es el sufrimiento de Cristo en la vida de David. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, cuando nosotros estamos andando con Dios, nosotros podremos percibir que, a veces, vamos estar completamente exaustos. Y, quién sabe, pensamos, tenemos que trabajar más para el Señor. Capaz que está pensando, tengo que trabajar más por el Señor. Y el Señor nos va a decir, Marta, Marta. Marta, Marta. Estás muy inquieta y agitada. Yo sé que tú quieres trabajar para mí. Pero estás haciendo una obra para mí. Y el problema no está en la obra. Es que tú no estás gastando tiempo en los santos de los santos. Sino que el problema es que no estás invirtiendo tiempo en el lugar santísimo. Cuanto más trabajamos en la casa de Dios, Entonces, cuando más trabajamos en la casa de Dios, más distante ficamos de Dios. Más nos alejamos de Dios. Y todo se torna pesado. Y ahí todo se vuelve pesado. Y no solamente las cosas de la obra de Dios. Y no solamente las cosas de la obra de Dios. También el casamiento. También en el casamiento. ¿Cuántas crisis tenemos en el casamiento? ¿Cuántas crisis hay en los casamientos, en los matrimonios? A veces tenemos que escucharla a nuestra esposa a dos horas. Para entender un minuto al final. Lo que ella realmente nos quería decir. Porque los dos están discutiendo en el atrio exterior. A veces están hablando la misma cosa. Pero no consiguen entenderse. Ahora imagina el relacionamiento de los padres con los hijos. ¿Cómo esperamos que va a educar a nuestros hijos? Nosotros no fuimos entrenados ni para ser hijos. Ni para casarnos. Y ni para ser padre y madre. Se puede hacer una buena facultad para muchas cosas. Entonces se puede hacer una buena facultad para muchas cosas. Pero para el casamiento, como él dijo una vez. Es una armadilha de Dios para nosotros. Es una trampita de Dios para nosotros. Para nos enseñar a depender de Dios. Para enseñarnos a depender de Dios. A menos que venamos a una vida profunda con Dios. A menos que vengamos de una vida profunda con Dios. Nosotros vamos a vivir en el atrio exterior. Comparando el tabernáculo con el hombre. Entonces tenemos el espíritu, alma y cuerpo. Tenemos, tendremos el espíritu, el alma y el cuerpo. Es en el espíritu donde tenemos la facultad de comunión y de intuición. Como el espíritu viene de Dios. Entonces cuando el espíritu de Dios viene. Como el espíritu del hombre vino de Dios. Es por medio del espíritu humano que podemos tener comunión con el Espíritu Santo. Y como tenemos también esta facultad del alma. Que es de facto lo que es la persona. Es por medio de nuestras facultades del alma. Es por medio de las facultades de nuestra alma. Como voluntad, mente, sentimiento. Como voluntad, mente, sentimiento. Nos relacionamos con otras personas. Es que nos relacionamos con otras personas. Ahora, como nuestro cuerpo viene del pó de la tierra. Ahora, cuando nuestro cuerpo vuelve al polvo de la tierra. Cuando él vino del pó de la tierra. Él fue formado del pó de la tierra. Ah, como nuestro cuerpo vino del polvo de la tierra. Es con nuestro cuerpo, con los sentidos del cuerpo que tenemos contacto con el mundo físico. Es que por medio de nuestro cuerpo, de los sentidos de nuestro cuerpo que tenemos contacto con el mundo físico. Ahora, el problema es que la gente nos envolve demasiado con. Con las cosas de este mundo. Con las cosas de este mundo. Y también con las cosas de las personas. Entonces, como estamos muy relacionados con los hombres y con las cosas. Entonces, el lugar santísimo que es nuestro espíritu, el lugar donde Dios está. Él se va quedando completamente sufocado. Y como dice Pablo, no entristezcais el espíritu de Dios que habita en ustedes. Y como dice Pablo, no entristezcais al espíritu que mora en vosotros. Ahora, si nosotros no nos volvemos a tener la comunión con Dios. Entonces Pablo nos va a decir, no apaguen al espíritu. A veces estamos dormidos espiritualmente. A veces estamos dormidos espiritualmente. Morrendo espiritualmente. Muriendo espiritualmente. Pero aún así estamos haciendo la obra de Dios. Pero aún así estamos haciendo la obra de Dios. ¿Me están entendiendo? Entonces, cuando nosotros miramos el camino del Señor. Es un camino de retorno al que era del principio. Es un camino de retorno a lo que era del principio. Nosotros tenemos tantas cosas sobre el ministro de Jesús. Nosotros tenemos tantas cosas que ver en el ministro de Jesús. Y vemos que Él es el punto más alto del ministro de sus servos. Y vemos que es el punto más alto del ministro de sus servos. Ahora, si queremos ser usados por Él. También necesitamos volver a este principio del lugar santísimo. En este capítulo 17. Jesús está yendo para la cruz. Pero antes de ir para la cruz. Levanta sus ojos al cielo. Y Él está permitiendo ahora que sus discípulos vean esa escena. Que Él es un hombre que está siempre con los ojos dirigidos al Padre. Porque sus discípulos iban a llevar su ministerio adelante. ¿Cómo es que ellos iban a ser poderosos en sus ministerios? A menos que ellos también tuvieran sus ojos voltados para el cielo. A menos de que ellos también tuvieran sus ojos voltados al cielo. Jesús levanta sus ojos al cielo y ora al Padre. Él sabe que ha llegado su hora. Entonces, hay otros pasajes de Juan donde Él habla de este principio de que Jesús levanta los ojos al cielo. Por ejemplo, en el capítulo 4 de Juan. Él pasa junto a la mujer samaritana. Claro, si nosotros estuviésemos en el atrio exterior. O muy envolvido solo con las obras de Dios en el santo lugar. No, de esta vez Jesús comete un equívoco. Vamos a decir, esta vez Jesús se equivocó. Porque Él deja Jerusalén. Y Él va a un lugar donde los judíos no iban. Porque el pueblo samaritano era un pueblo discriminado por los judíos. Porque ustedes saben, el pueblo samaritano era un pueblo discriminado por los judíos. Y si un judío pasa por allí, él fica contaminado. Y si un judío solamente pasaba por allí, ya quedaba contaminado. Es interesante que el camino que Jesús iba a correr. Lo interesante es que el camino que Jesús tenía que recorrer. Era corto si pasase por Samaria. Era corto. Era más corto, más pequeño. Era más corto si pasaba por Samaria. Pero los judíos daban una vuelta longe. Pero los judíos daban una gran vuelta ahí para no pasar por Samaria. Para no ser contaminados. Y para no ser contaminados. Ellos dependían de la fuerza humana. Ellos dependían de la fuerza humana. Para mantener una apariencia de santidad. Ahora, como Jesús vivía en el lugar santísimo. Sobre el poder de Dios. Bajo el poder de Dios. Él no temía nada de eso. Él entra en la tierra de los samaritanos. Él entra en la tierra de los samaritanos. Y va a cometer un otro escándalo. Y va a causar mucho escándalo. Porque él va a conversar con una mujer. Porque él se va a conversar con una mujer. Eso ya era malo. Y eso de por sí ya era malo. Ficar sozín con una mujer. Quedarte solo, para un judío quedar solo con una mujer. Pero encima esa mujer ya había tenido cinco maridos. Y el que estaba con ella ahora no era marido dela. Y el que tenía ahora no era su marido. No, eso para los discípulos era muy difícil. No, para los discípulos aquello fue muy difícil. Porque ellos estaban con su alma totalmente envolvido con el átrio exterior. Porque ellos estaban con su alma muy metida en el átrio exterior. Ellos no discernían el camino de Jesús. Ellos no estaban discerniendo el camino de Jesús. Entonces muchas cosas que Jesús hizo junto con sus discípulos. Entonces muchas cosas que Jesucristo hizo con sus discípulos. Fue para quebrar ese paradigma. Fue para romper aquellos paradigmas. Y llamarlos de vuelta para ese principio del lugar santísimo. Y llevarlos de vuelta a este principio del lugar santísimo. Jesús hace una obra maravillosa en Samaria. Y Jesús hace una obra maravillosa en Samaria. Y por fin Él pregunta. Y por fin Él pregunta. Capítulo 4, versículo 35. En el capítulo 4, versículo 35. ¿Vocés no dicen que todavía faltan cuatro meses hasta la cosecha? ¿Ustedes no dicen que todavía faltan cuatro meses para la cosecha? Yo, porém, les digo, levanten los ojos y vean. Yo, sin embargo, les digo, levanten los ojos y vean. Levanten los ojos y vean. Los campos, vean los campos, pues están maduros para la cosecha. Vean, porque los campos están blancos, listos para la ciega. O sea, la interpretación que ellos tenían. Como estaban en un campo natural. Está completamente contraria a la manera que Dios veía. Era completamente contraria a la manera que Dios veía. Levanten los ojos al cielo. Si no cultivamos una vida de intimidad con Dios. Si no cultivamos una vida de intimidad con Dios. Nos vamos colocar los ojos más donde el diablo está trabajando do que donde Dios está trabajando. Vamos a poner nuestros ojos más en las cosas que el diablo está trabajando que en las cosas en que Dios está trabajando. Cuando el Señor fue a resucitar a Lázaro. Cuando el Señor fue a resucitar a Lázaro. En el capítulo 11 de Juan. Diz los versículos 41 y 42. Dice los versículos 41 y 42. Entonces retiraron la piedra, obedeciendo a Jesús. Entonces retiraron la piedra, obedeciendo a Jesús. Y Jesús levantando los ojos para el cielo dice. Entonces, Jesús levantando sus ojos al cielo dijo. Oh, mis amados hermanos y hermanas. Oh, mis amados hermanos y hermanas. Persigam estas cosas. Perciban estas cosas. Cuando leemos las Escrituras. Cuando leemos las Escrituras. Veja estos principios de Jesús. Vean estos principios de Jesús. Ustedes van a ver que Él está siempre levantando los ojos para los cielos. Está enseñando a sus discípulos también a levantar sus ojos para los cielos. Porque cuando Él miraba para su Padre. Entonces Él pasaba a entender la voluntad de su Padre. Porque ahí Él oía a su Padre y hablaba. Y de la manera que Él veía a su Padre trabajar. Entonces Él trabajaba. De manera que las obras que Él hacía. No eran sus obras separadas del Padre. Sino que eran las obras del Padre por medio de Él. Que cosa maravillosa es eso. Que cuánto descanso. Que cuánto descanso. Cuánta alegría. Cuánta alegría. Cuando usted pasa a vivir una vida de intimidad con Dios. Cuando pasamos a vivir una vida de intimidad con Dios. Ahora que estamos llenos del Espíritu Santo. Ahora que estamos llenos del Espíritu Santo. Es como aquella gloria que viene en los santos de los santos. Y experimentamos aquella gloria que viene al lugar santísimo. Y ella va hasta el lugar santo. Esa gloria va al lugar santo. Y ella, entonces, va a llegar hasta el átrio exterior. Y de ahí sale para el átrio exterior. O sea, nosotros podremos lidar con todo en este mundo. Entonces, ahí nosotros podemos lidiar con todas las cosas de este mundo. Con las personas. Con las personas. Mas a partir del Espíritu. ¿Cómo? A partir del Espíritu. A partir del Espíritu. Entonces, pasamos a entender las cosas. Nosotros vamos a pasar a entender las cosas. Cuando usted anda con Dios a partir del Espíritu. Cuando nosotros andamos con Dios a partir del Espíritu. Por más que los hombres falen que algunas cosas son buenas y están correctas. Por más que los hombres hablen de que algunas cosas son buenas, son correctas. En la hora que usted toca en esas cosas. Nosotros. En el momento en que tocamos esas cosas. En el momento en que tocamos esas cosas. En el momento en que tocamos esas cosas. Vamos a poder percibir que tocamos muerte. Sería más o menos alguien servir un macarrón, una masa para usted. Sería más o menos que alguien nos sirva un tallarín, unos fideos. Pero olvidamos y dejamos fuera de la heladera. Está un calor de 40 grados. No sé si aquí hace calor así. Y hace un calor de 40 grados, más o menos como hoy. Y aquel macarrón estragó. Y aquellos fideos se echaron a perder. Entonces la persona te va a decir, puedes comer. Está muy rico. Ahí usted come. Ahí comemos, ponemos en la boca. Entonces el organismo, el olfato va a decir, está mal. Entonces tu organismo, tu olfato va a decir, esto está podrido. Todo el cuerpo va a luchar para usted no comer eso. Todo el cuerpo nos va a decir, no comas eso. Se empieza a escuchar el su estómago hablar. Y ahí le escuchamos nuestro estómago hablar. Si comer, yo voy a vomitar. Si comes eso, voy a vomitar. Y el fígado va a decir, yo voy a generar dolor de cabeza. Mi hijo, te voy a dar dolor de cabeza. El nariz está diciendo, nossa, está un cheiro ruim. La nariz está diciendo esto, huele horrible. El paladar no suporta más. Y el paladar no suporta más. No, pero la persona te sigue diciendo, no puedes comer, está bueno. Está entendiendo, tu cuerpo está lleno de facultades. Pero tu cuerpo está lleno de facultades. De sentidos naturales. Y de sentidos naturales. Para que nosotros podamos entender e interpretar las cosas naturales. Para que nosotros podamos entender e interpretar las cosas naturales. Y usted tiene que tener esa afinidad con su cuerpo. Nosotros tenemos que tener esa afinidad con nuestro cuerpo. porque nuestro cuerpo nos habla ahora si nosotros somos comilón vamos a decir, yo voy a comer, no me va a hacer nada vamos a comer por fe a veces comemos una porción de comida ya sabe que está bueno y ya sabemos que ya estaba bueno, ya comimos bien y el cuerpo te dice para ya, está bien pero si no somos un glotón parece que el mundo se está acabando y queremos comer más hasta explotar me está entendiendo? vamos a tener muchos problemas y así mismo es la vida espiritual si nosotros andamos con Dios aunque las personas nos digan lo que ellos quieran decir interiormente la unción nos va a mostrar lo que es y lo que no es y esa unción siempre nos guía de acuerdo con las Escrituras y siempre a cosas que van a producir la gloria de Dios cuando nosotros encontramos a Jesús en esta vida de santo de los santos en esta vida en el lugar santísimo Él se relacionaba con las personas Él se relacionaba con las personas al mismo tiempo que se relacionaba con su Padre por eso Él pudo tener una vida victoriosa ahora Él va a decir en el versículo 4 de Juan 17 yo te glorifiquei en la tierra realizando la obra que me deste para realizar yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese claro, parece que Él está resumiendo toda su obra claro, parece que Él estuviera resumiendo toda su obra el verbo se hizo carne el verbo se hizo carne ahora Él vivió su vida humana perfecta Él vivió su vida humana perfecta entonces Él prega la palabra entonces Él predica la palabra Él morre en la cruz Él muere en la cruz Él prepara a los discípulos y Él prepara a sus discípulos y Él trae la comunión del Padre para la tierra y Él trae esa comunión del Padre para la tierra a veces pensamos que esta obra aquí del versículo 4 a veces pensamos que esta obra aquí en el versículo 4 es la cruz como si fuera solamente la cruz pero mis amigos existe algo más allá de la cruz cuando leemos Hebreos capítulo 12 Él va a decir que por el gozo puesto delante de Él Él soportó la cruz Él soportó el sufrimiento quiere decir que hay algo más allá de la cruz Él a partir de la cruz Él regresó a aquella gloria que tenía con el Padre antes de que el universo fuese creado entonces esta obra del versículo 4 no se resume apenas a la cruz vamos a percibir que Él va a decir algo vamos a leer ese versículo Juan capítulo 13 antes de la fiesta de la Pascua antes de la fiesta de la Pascua sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre presten atención a lo que Él está diciendo Él no está diciendo que sabía que llegó a su hora aquí está diciendo que Él sabía que había llegado a su hora de pasar de este mundo para el Padre de pasar de este mundo a su Padre esa era la visión de Jesús Él está yendo para la cruz Él está yendo para la cruz pero sus ojos están mucho más allá de la cruz la verdad que cuando Él mira para la cruz Él entra en angustia en Getsemaní Él va a decir Padre si es posible aparta de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya ¿están viendo ese conflicto de voluntades? cuando Él mira para la cruz dolor y sufrimiento pero cuando Él mira para este regreso a la gloria con el Padre ahí tenemos el gozo de la comunión de la Trinidad entonces en este capítulo aunque Él está yendo para la cruz sus ojos están vueltos para este regreso a su Padre entonces Él está trabajando siempre con esa perspectiva Él está mirando para el Padre de donde Él vino y para donde Él va vamos a volver al capítulo 17 y este ha sido nuestro problema nosotros muchas veces estamos mirando en el atrio exterior muchas cosas y el destino final y yo dejé para el final el destino final muchas veces no es la gloria de Dios en la comunión de la Trinidad no es la gloria de Dios en la comunión de la Trinidad nosotros estamos mirando en un plano muy pequeño nuestra obra se resume solo en cumplir ministérios, servicios nuestra obra se cumple solamente en cumplir nuestro ministerio, las obras entonces por eso a gente corre mucho y por eso estamos muy agitados corremos detrás de muchas cosas pero en la hora en que nosotros entendemos de que lo que hacemos aquí va a tener una repercusión para toda la eternidad pero eso solo va a suceder eso solo va a ocurrir si nosotros entramos en las obras que Dios preparó para andarmos en ellas si es que nosotros conseguimos hacer aquellas obras que Dios nos preparó de antemano Pablo habla de eso en Efesios 2 fuimos creados para aquellas buenas obras que Dios preparó antes que el mundo existisse que fuimos creados para aquellas buenas obras para andar en aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano entonces no podemos estar inquietos porque el querer hacer tantas cosas para Dios porque de querer hacer tantas cosas para Dios el enemigo puede abrir algunas portas para usted inclusive presentar obras boas para usted inclusive presentarnos obras buenas y usted va a ejecutar y nosotros vamos a hacer y cuando hacemos y cuando estamos haciendo dejamos la obra de Dios dejamos la obra de Dios y nos cansamos de nuestra propia obra y nos cansamos de nuestra propia obra deberíamos siempre orar deberíamos siempre orar cuáles son las obras que Dios preparó para realizar cuáles son aquellas obras que Dios nos preparó de antemano claro que no hay contradicción cuando dice las obras y la obra de Dios claro, no hay contradicción cuando dice las obras y la obra de Dios si miramos según la visión de Dios porque las obras se refieren apenas a aspectos de la gran obra de Dios son etapas que Dios va colocando para nosotros así fue la obra de Dios Él también realizó varias obras cada milagro cada profecía cada cura cada discipulado cada cosa que Él hizo son obras pero al mismo tiempo es una sola obra amados hermanos, el Señor nos está llamando de vuelta para que miramos a nuestro Padre y que vivamos en esta tierra a partir de los santos y que vivamos en esta tierra a partir del lugar santísimo solamente así nuestro Padre va poder tocar a las personas a través de nosotros ahora cuando no tenemos esta intimidad con Él ahora cuando nosotros venimos a esta intimidad con Él cuando no tenemos esta intimidad con Él nosotros somos los que tocamos a las personas entonces a veces nos quedamos contaminados por sus pecados y ahí quedamos contaminados por sus pecados si ellas están en pecados a veces esos pecados también van a sobrecarregar si esas personas están en pecado esos pecados a veces nos van a sobrecargar inclusive si existen espíritus malignos inclusive si existen espíritus malignos para que aquel servicio que formos hacer para Dios para que aquel servicio que vayamos a hacer para Dios sea la vida de Dios a partir del Espíritu y ahí entonces nosotros podemos llegar hasta el lugar santísimo entonces cuanto más sirvamos al Señor así más lleno de gracia y alegría estaremos más personas serán transformadas la iglesia será edificada de manera real pero nosotros somos como Marta por naturaleza muy agitados si nosotros estuviésemos andando por el campo y nosotros escuchásemos un ruido de agua vamos a pensar, ah, parece que hay un río ahí cerca y vamos llegando cerca, cerca y más ruido, más ruido y el agua está golpeando las piedras y cuando llegamos ahí al río es un río raso el máximo que se hace es moler los pies o un poco más y da para mirar los pies o un poco más y a veces no llega ni al talón ahora si continuamos andando y tuvieramos un río profundo tal vez usted no va a escucharlo ahí a lo mejor no vamos a escuchar el ruido del río y podemos caer dentro del río ustedes ya vieron un río profundo no hace ruido a menos que fuera una cajueira corriendo cuanto más profundo fuera un río más silencioso no tiene agitación y ahí podemos tener abundancia de vida peces tantas cosas profundas solo cosas profundas si nosotros somos muy muy playos en la vida con Dios ahí vamos a tener mucho ruido y agitación en nuestra vida y el Señor va a tener que tratar con nosotros hasta llevarnos al quebrantamiento para tener una vida de intimidad con Él puede ser que a veces hagamos una cosa pequeña pero en obediencia al Señor y aquello genera un impacto enorme en las personas que están alrededor ahora si nosotros tuvieramos una vida muy agitada nosotros podemos llegar a hacer muchas cosas y vamos a cansarnos y vamos a cansar las personas también y no habrá una realidad espiritual ¿me están entendiendo? cuando nosotros miramos a Jesús ahí nosotros vamos a encontrar un río de vida fluyendo de Él que está vindo del trono de Dios que está saliendo del trono de Dios tocando las personas ahora en el Evangelio de Juan capítulo 7 ahora en el Evangelio de Juan capítulo 7 Él va a decir quien crea en mí Él va a decir quien crea en mí como dicen las Escrituras ríos de agua viva fluirán de su interior ríos de agua viva de agua viva brotarán de su interior pero ¿ustedes se acuerdan lo que es la obra de Dios? que creáis en aquel que por Él fue enviado que creáis en aquel que por Él fue enviado a veces nosotros creemos en Dios pero no creemos como dicen las Escrituras exactamente ¿ustedes creen que hay un solo Dios? dice Tiago faz bien pero los demonios también creen y estremecen pero no creemos como dicen las Escrituras exactamente pero ellos no creen en Dios como Él como es el Padre de Amor no es aquel creer en la obra de Dios como el capítulo 6 de Juan es creer para dentro del Hijo de Dios permanecer ahí permanecer allí en unión perfeita con Él en unión perfeita con Él para que por medio de esa vida con Él ahora nosotros también podemos nos movimentar entre los hombres ahora nosotros también vamos poder movernos entre los hombres y servir a Dios de manera adecuada que cosa maravillosa es la vida de nuestro Señor que cosa maravillosa es la vida de nuestro Señor es su vida en nosotros que nos da el poder de tener una vida victoriosa que nos da el poder para tener una vida victoriosa Juan nos cuenta que Jesús habló de esas cosas en el capítulo 6 que Él es el pan vivo que vino del cielo para alimentar a todo aquel que tiene hambre y Él dice que así como Él crea en el Padre y vivía por la vida del Padre todo aquel que cree en Él y permanecer en Él y permanecer en Él y que se alimente de Él como pan vivo pasaría a vivir por su vida ¿Se imaginaron que cosa maravillosa? ¿Se imaginaron que cosa maravillosa? Él vive por la vida del Padre y nos hace una promesa a nosotros que si nos alimentamos de Él y permanecemos en Él y permanecemos en Él así como Él vive por la vida del Padre nosotros viviremos por su vida o sea, nuestra vida es débil pecadora ella no venció al mundo nada pero su vida es victoriosa es una vida que venció la muerte venció el mundo venció al diablo el pecado venció a todas las cosas no, y no solamente eso y no solamente eso es una vida que transforma es una vida que transforma una vida de amor una vida de amor es una expresión de la naturaleza del Padre es una vida como de un cordero una vida que, aunque pueda salvarse una vida que, además de salvarnos también, o sea, que se va a entregar para salvarnos también se entrega para que Dios parece que es el clímax de su ministro parece que es el clímax de su ministro y Él está trayendo a sus discípulos para eso y Él está trayendo a sus discípulos para eso mañana, si es que Dios nos ayuda vamos a ver un poco de la división de este capítulo y como el Señor ora por algunas cosas específicas y Él intercede por nosotros también para que nosotros también podamos entrar en esa gloria en la comunión del Padre con el Hijo por medio del Espíritu Santo y ahora nosotros también podemos vivir en esa comunión de la Trinidad hasta que la Iglesia se torna la expresión de la comunión de la Trinidad o sea, Él está en el mundo para expresar la gloria de la Trinidad por eso que existe esta consideración de los tres lugares, los tres ambientes de la obra de Dios vieron que hablamos de estos tres ambientes de la obra de Dios porque cuando nosotros somos inmaduros nosotros estamos afuera en el atrio exterior y cuando venimos a buscar a Dios nosotros venimos como si pudéssemos dar un golpe al Señor nosotros venimos como si fuera que le podemos golpear al Señor y encontramos pasaje en la Biblia a la gente le gusta hacer eso y le decimos al Señor el Señor prometió que iba a hacer eso es como que le queremos torcer el brazo al Señor entonces no venimos al Señor por lo que Él es nosotros no venimos al Señor por lo que Él es pero siempre nos proteger venimos porque nos va a proteger para nos guardar de la enfermedad nos va a guardar la enfermedad de los demonios para nosotros no ir para el infierno y para el cielo para no irnos al infierno, irnos al cielo entonces nosotros oramos por muchas cosas y ahí oramos por muchas cosas pero cuando somos infantiles como somos niños entonces cuando somos infantiles somos como niñitos nuestra oración es solamente para nuestra satisfacción para nuestros objetivos pero cuando nosotros miramos como es que Jesús está orando Él está intercediendo para que Dios tenga gloria Él está intercediendo para que Dios reciba la gloria Él está se santificando para que sus discípulos sejam santificados Él se está santificando para que sus discípulos sean santificados Él está pidiendo gracia para que ellos puedan obedecer Él está pidiendo gracia para que ellos puedan obedecer Él está orando por sus discípulos Está orando por sus discípulos Es muy diferente Es muy diferente Entonces, infelizmente, cuando nosotros escuchamos las oraciones de la iglesia o las pregaciones o las predicas si somos una iglesia infantil tenemos mucho a ver con el atrio exterior y el lugar santo y muy difícilmente tratamos las cuestiones del lugar santísimo pero a medida que vamos madurando tengan seguridad de esto Dios tiene tanto placer en tener comunión con nosotros que si nosotros nos ocupamos de la comunión con Él sin que nosotros nos diéramos cuenta la gloria de Dios va a llegar hasta el atrio exterior y milagres van a suceder nosotros cuidamos de las cosas de Dios y Él va a cuidar de nuestras cosas es diferente es entrar en el descanso es entrar en el descanso aunque estemos muy trabajados claro, tenemos que interceder por el mundo para que el Señor salve almas tenemos que orar por la iglesia tenemos que orar por los enfermos nosotros tenemos muchos problemas que debemos cuidar hay muchos problemas que nosotros tenemos que cuidar no estamos disminuyendo eso no estamos haciendo de menos esas cosas pero si nosotros hicieramos esas cosas no desde la intimidad en el lugar santísimo será un esfuerzo terrible y muchas cosas no se van a solucionar que Dios tenga misericordia de nosotros que el Señor tenga misericordia de nosotros si vivimos en intimidad con Él y procurar vivir mirando para el gozo que está propuesto y si vivimos mirando para el gozo que está delante nuestro nosotros vamos a conseguir evitar muchas cosas que están robando la gloria de Dios en nuestras vidas muchas cosas que están generando más fatiga do que gracia muchas cosas no están generando más cansancio, fatiga que gracia cuando un casal ora junto cuando un matrimonio ora junto muchos problemas en su familia pueden ser resolvidos muchos problemas en su familia se pueden resolver pero si un matrimonio tiene crisis Pedro va a decir en el capítulo 3 verso 7 capítulo 3 verso 7 en su primera carta que cuando el marido no sabe vivir la vida común con la esposa que cuando el marido no está bien con la esposa entonces sus oraciones son interrumpidas y entonces muchos problemas vamos a tener en nuestras familias tal vez en nuestros negocios tal vez en la iglesia pero la doctrina puede estar correcta pero la doctrina puede estar correcta estamos allá en el atrio exterior y allí hay tinieblas ahí hay demonios ahí hay demonios ahí hay muchos problemas ahí hay muchos problemas entonces no nos da ninguna ventaja si nuestra relación con Dios no estuviese ajustada si pudiésemos crear una jerarquía de niveles de la comunión con Dios si pudiésemos crear una jerarquía de niveles de la comunión con Dios en Colombia yo compartilei sobre los oito niveles de la comunión en Colombia él predicó acerca de los ocho niveles de la comunión con Dios y el primero entra en tu cuarto y él dice primero entra en tu cuarto ora tu padre que te ve en los secretos y tu padre que te ve en los secretos te recompensará te recompensará entonces cuando tenemos esa comunión profunda con Dios podemos llegar al segundo nivel ahí podemos llegar al segundo nivel podemos tener comunión uno con otro y ahí podemos tener comunión unos con otros podemos tener comunión entre marido y mujer ahí puede haber esa comunión entre marido y mujer y podemos tener comunión con la iglesia no existe comunión con la iglesia si es que nosotros no tenemos comunión con Dios en secreto inclusive si la iglesia esté bien en la comunión con Dios entonces inclusive aunque la iglesia esté bien en la comunión con Dios aquellos que quebraron la comunión con Dios y ellos están en el atrio exterior cuando ellos vienen en la reunión de la iglesia vienen las tinieblas junto con ellos a veces estamos adorando al Señor en ese ambiente en la presencia de Dios simplemente alguien llegó y simplemente con la llegada de alguien y a veces no dijo nada pero se siente como que demonios entraron allí y quebró aquella presencia de Dios me están entendiendo entonces la iglesia no puede tocar en muerto ahí sí podemos hablar sobre el ministerio el servicio de cada uno el servicio de cada uno el servicio de los ancianos por ejemplo inclusive una iglesia ajustada del lugar santísimo como ella va a lidiar con la comunión con las iglesias como esa iglesia va a lidiar con la comunión de las demás iglesias en su región como van a surgir hermanos que van a cooperar con otras iglesias como van a surgir hermanos que van a cooperar con otras iglesias como poderemos comunión con la iglesia local y así sucesivamente pero todo comienza en el principio de la comunión de la Trinidad de la relación del Padre con el Hijo y el Espíritu Santo es un modelo y la base de la relación del pueblo de Dios si nuestra comunión no partiese de la comunión del Padre con el Filho y el Espíritu Santo si nuestra comunión no partiese de la comunión entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo si eso no ocurre entonces fue quebrada la comunión del Espíritu Santo y ahora viene el Espíritu de muerte y ahí vienen los Espíritus de muerte y las cosas se vuelven muy pesadas a veces rompemos esa comunión a veces rompemos esa comunión varias veces al día y ahí percibimos una tristeza como que algo pasó ¿saben lo que es deshonrar a un hermano? o cuando tratamos mal a una criatura y ahí nosotros podemos ofender al Espíritu Santo y ahí nosotros le entristecemos al Espíritu Santo si nosotros seguimos así perdemos la unción perdemos la unción un perrito chiquito blanco que parece un fantasma de repente aparece en el sofá casi ya está creyendo en la materialización porque yo fecho la puerta y él entra no sé cómo entonces yo fui colocar el cachorro entonces él le sacó al perrito afuera para que no haga pipí no, él le sacó porque yo estaba sentado en el sofá y cuando miró ya hizo pipí en el sofá pero cuando le sacó afuera le fue y le sacó afuera agarró una zapatilla y le iba un zapatillazo después de 50 veces que le mandó para afuera cuando levantó la zapatilla es como si el Espíritu Santo le dijo tú invadiste la casa él ya vivía acá o sea él no él no acha que está invadiendo o sea él él no piensa que está invadiendo él está en su casa él es el que invadió oh mi Dios bajé el chinelo pedí perdón para el cachorro le pidió perdón al perrito le hizo un cariñito y el perrito salió tranquilo yo iba deshonrar los donos del cachorro iba a deshonrar a los dueños del perrito gracias a Dios gracias a Dios que eso pasó ya aconteció de que me impedí de pisar en una formiga ya aconteció que el Señor me impedió de pisar en una formiga de pisar esmagar una formiga de pisar y aplastar una hormiga cuando uno pasa a andar con Dios aquello que es normal en el atrio exterior ahí nosotros vamos ver que nunca más va a ser normal porque hay una sensibilidad espiritual como lidar con las personas como lidiar con las personas como lidar con las crianças como tratar a los niños y como honrar a los más viejos que a veces no tenemos paciencia con los más viejos ni con los más jóvenes con los niños no tenemos paciencia ellos son delicados y nosotros no somos delicados pero cuando nosotros comenzamos a tener esta intimidad con Dios no es que nosotros estemos mejorando pasa que la vida del Hijo de Dios está se expresando a través de nosotros comienza a expresarse a través de nosotros que vida perfeita y gloriosa que vida perfeita y gloriosa que el Espíritu Santo nos ayude a levantar nuestros ojos al cielo y poder olhar la gloria que nos está propuesta y mirar aquella gloria que está puesta delante nuestro entonces ahí podemos tomar la cruz y andar con nuestros hermanos podemos soportar la dolor y el sufrimiento hasta que toda la voluntad de Dios sea cumplida antes hacíamos muchas cosas pero cuando comenzamos a andar en este principio vamos a andar más devagar vamos a andar más tranquilo aunque estuviéramos haciendo muchas cosas vamos a hacer aquellas cosas que producen vida en nuestros próximos o sea no vamos a ser tan técnicos con las cosas y va a haber una llenura del Espíritu Santo vamos a estar más preocupados en hacer las cosas correctas vamos a estar más preocupados con la llenura más que estar preocupados en hacer cosas correctas vamos a estar preocupados en la llenura del Espíritu Santo porque esa es la obra de Dios encher todas las cosas de su Filho llenarlo todo con su Hijo que Dios nos bendiga vamos a orar vamos a orar con su Hijo con su Hijo con su Hijo